¿Para acá o después de esa misma? ¿Ya? Ya, ya, tira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo estás? Es un buen guión. Creo que algo está mal. L Corea sigue sentado así. ¿No hay que no? ¿Claro no? Esador.. Lo creo que está mal. No, ese es solo una estatua. ¿A la persona? Esa es solo una estatua. Oh, una estatua. No está real. Oh. Muy bien. No, 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 no.